Lunes, ay bendito lunes, levanta, deja a los niños en el cole, trabaja, haz la compra, recuerda, collar antipulgas de Foxy, tapizar el cojín que mordió Foxy, reservar la sesión de fisio, rotuladores para Rodrigo, verduras, algo de carne, pescado, olvídate, no te da tiempo. Venga, vuelve a recoger a los niños de extraescolares, cena, ducha, duerme. La vida de los clientes no para. Y si fuese tuya la pescadería, ¿qué? Una venta menos. Te presentamos compraentorrelodones.com. Aquí si ofreces flores, sepia o clases de pilates, da igual, lo importante es que Lucía no tarde horas en hacer sus compras, solo unos minutitos y unos cuantos clics, así de rápido. Tú registras tu negocio, ella elige lo que necesita y nosotros se lo llevamos. Que a ver quién dice Lucía, dice Ricardo, Manuel o Ana. Así funciona esto de vender online sin límites. Más cerca que nunca. Gracias. Gracias. Gracias.